La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico llamó a los gobiernos a una reforma urgente en los sistemas de pensiones para adaptar el mundo laboral al envejecimiento de la población y la multiplicación de empleos independientes o de tiempo parcial. En su informe, Las pensiones de un vistazo 2019, el organismo indicó que los países que conforman la OCDE no se están adaptando a las tendencias del mercado laboral y alertó sobre las desigualdades entre los trabajadores asalariados y los independientes. Dicha reforma debería garantizar que la creciente proporción de trabajadores en empleos temporales o de medio tiempo contribuyan lo suficiente durante su vida laboral para recibir un ingreso adecuado en la jubilación. El organismo consideró que el empleo no estándar, como el autoempleo, el trabajo temporal o a tiempo parcial, representa en la actualidad más de un tercio del empleo de las naciones de la OCDE. Advirtió sobre los crecientes riesgos si los gobiernos no implementan reformas de pensiones ante la aceleración del envejecimiento de la población en los países que conforman este organismo. Expuso que en 1980, en los países de la OCDE había dos personas mayores de 65 años por cada 10 en edad de trabajar, entre 20 y 64 años, cifra que aumentará a algo más de 3 en 2020 y se prevé que para 2060 este número alcance casi 6. La OCDE indicó que en la actualidad, las personas mayores de 65 años reciben menos del 70% del ingreso disponible promedio de toda la economía en Estonia y Corea del Sur, pero un poco más del 100% en Israel, Francia y Luxemburgo.